Hola, hola, un gran, aquí ahora sí, hola, hola, un gran gusto saludarlos en este momento, me encanta estar acá charlando con ustedes, se me está moviendo un poco el computador otra vez, pero no es un temblor ni nada por el estilo, solamente que necesito conseguir una base más estable para mi computador. Bueno, primero, antes que nada, un gran, gran gusto saludarlos y gracias por estar acá, gracias por estar siempre pendiente, por seguir todo esto y más que cualquier otra cosa, mil gracias porque nos han dejado saber que muchas personas que ven este material les está siendo muy útil, han dado el siguiente paso para usarlo, para redirigir su vida hacia lo que realmente quieren crear. Y entonces, esa es nuestra misión, cómo nosotros podemos apoyarte en este momento para que tengas una vida de esplendor, una vida de gozo, una vida de plenitud. Entonces, pues, buenísimo y mil gracias, mil gracias por estar acá, ya me están saludando, qué bueno que me dejen saber que, déjenme, me arreglo un poco de acá para que se deje mover esto. Bueno, déjenme saber si me están escuchando bien, si me están viendo bien, hola Lida María, Neiva, qué gusto saludarte, Juan Ervila, qué gusto saludarte, hola Gigi, qué gusto verte nuevamente por acá también, muchas gracias, muchas gracias por siempre tanto interés y tanto cariño. Bueno, hablaba en la descripción de esta charla acerca de nuestras emociones y esto es algo que es un tema muy relevante, no solamente en nuestras vidas, sino también en el coaching, las emociones. Yo les puedo decir que las emociones es una de las cosas más mal interpretadas, más mal entendidas, más mal diagnosticadas que hay en el mundo, especialmente en nuestra cultura. Y gracias a eso, gracias a esas grandes confusiones, a esa gran falta de conocimiento, voy a decirlo así, de ignorancia acerca del tema emocional. Tenemos un pocotón de teorías y, como decía, hay diagnósticos y demás que lo que hacen es enredarnos. Entonces estamos todos queriendo pensar positivamente, crear éxito y partimos teniendo unas bases supremamente inestables. Es como querer construir una casa cuando los cimientos están hechos de barro. Eventualmente van a empezar a caerse. Y por qué lo digo, las emociones son parte fundamental de tu vida, de mi vida y de la de todos los seres humanos. Entonces, yo sé que tú estás acá siguiendo esto porque te interesa el coaching. Te interesa el coaching para tu vida personal y te puede interesar el coaching para hacer la diferencia en la vida de otros. Y con estos dos objetivos es esencial que empecemos a aclarar temas acerca de las emociones. Queremos un mundo mejor, queremos un mundo de gozo para todo el mundo. Empecemos a entender un tema tan importante como el tema emocional del ser humano. Es increíble, pero, bueno, aquí se abren unas opciones, muchas opciones de temas que podamos cubrir. Y, bueno, eso lo seguiremos haciendo y gracias por seguir en sintonía acá en estos espacios. Pero vemos que hay tantos, como decía yo, confusiones, ignorancia, malos entendidos acerca de las emociones que se han vuelto como un tabú. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos sentido avergonzados de que nos sentimos de cierta forma? ¿Que sentimos que hay algo mal en nosotros porque nos sentimos de la otra forma? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido juzgados o nos hemos juzgado a nosotros mismos por la manera en que nos sentimos? Y es que acá hay algo que voy a seguir profundizando en los videos que vienen. Muchas veces nos sentimos presionados y demás, supuestamente por los juicios de los demás, pero no nos damos cuenta que los juicios que tienen mayor peso sobre nuestra vida son nuestros propios juicios acerca de nosotros mismos. ¿Por qué esos son los que llevamos a cuestas? De acuerdo a esos juicios es que filtramos nuestra experiencia de vida. De acuerdo a esos juicios, o mejor, con base en esos juicios, es que nos relacionamos con las otras personas. Y constantemente nos estamos repitiendo cosas. Es que tú eres, es que deberías, es que no eres. Entonces, ¿cuáles son los juicios que tienes acerca de tus propias emociones? ¿Y qué tanto tienes un tema emocional, llamémoslo así, por resolver? Entonces, te voy a contar a qué me refiero en este punto. Si nos damos cuenta cuando nosotros hemos crecido, ¿cuál ha sido nuestra educación y entrenamiento emocional? Para la gran mayoría de nosotros, ha sido inexistente. Y es increíble, porque fíjense que, como yo decía, si hay algo que afecte nuestro desempeño, nuestra capacidad de relacionarnos con otros, nuestros resultados, es nuestro nivel de salud emocional. Y de eso casi no se habla. Se habla de problemas emocionales, pero no se habla de la salud emocional de la gente. A nosotros nos enseñan a sumar y restar y un pocotón de cosas, bueno, o sea, sí son útiles, pero un pocotón de cosas que ni siquiera no son útiles, pero no nos hablan de educación emocional, de entender un poco más nuestro funcionamiento como seres humanos. Y entender uno de los temas principales, y es que si eres ser humano, estás diseñado y diseñada para sentir todo un espectro de emociones. Si eres un ser humano, vas a sentir emociones. Muchas te van a gustar y muchas otras no van a ser de tu agrado. Así de sencillo. O sea, acá no hay una píldora mágica para curarte de sentir emociones. Pero ¿por qué son un problema? ¿Por qué el sentirse de cierta forma se volvió un problema? Algo para ocultar, algo. Entre otras, porque, ya no sé si te has dado cuenta, generalmente cuando estamos en estados de ánimo bajos, y es absolutamente natural estar en estados de ánimo bajos. Lo que sucede es que gracias a muchos juicios, gracias a muchas confusiones e ignorancia del tema, cuando estamos en estados de ánimo bajos, ¿cómo sabe la vida? La vida empiezas a ver feo y empiezas a ver dramático y pareciera que es algo a lo que le tenemos que huir, como si la plaga nos hubiera caído encima. Estamos en un estado de ánimo bajo, parece que, mejor dicho, nos hubieran dicho, te estás muriendo de cáncer. Es algo a lo que le debemos huir. Y entre otras, porque pareciera que fuese algo permanente. Es algo a lo que le debemos huir, algo para solucionar. Necesitamos el antídoto, la cura, lo que sea. ¿Por qué? Porque parece que cuando nos sentimos con un estado bajo, pareciera que fuera a durar para siempre. Y cuando uno tiene un estado de ánimo bajo, empieza a ver la vida, o la vida le empieza a saber de la misma manera. Entonces, es como cuando uno se lava los dientes y lo siguiente que tomas es algo con limón, por ejemplo, que te sabe horrible. Así empieza a ocurrir. La vida empieza a ver así. Entonces, uno dice, me siento incómodo, incómodo. Y esto, ¿y qué hago? ¿Y por qué me siento así? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y eso es por qué es, y por qué es, y por qué es. Y hablábamos en una masterclass que está disponible acá en Facebook, totalmente gratis, que hacíamos hace un par de días con Gabriela Maldonado. Todavía la encuentras ahí. Uno de los grandes problemas que tenemos como seres humanos es que nos sentimos de cierta forma, tenemos una cierta experiencia de vida, empezamos el por qué. ¿Pero por qué me siento así? ¿Será por qué esto? ¿Por qué él me hizo aquello? ¿Por qué hay algo mal en mí? Y todas las respuestas que vienen al lado de un por qué son respuestas que no te sirven. Son respuestas que te enredan, y te enredan, y te enredan más y más y más. ¿Qué pasa? Mire, yo una de las cosas que, una de mis cosas menos favoritas en la vida es tener gripa. A mí la gripa me da durísimo. Y me doy cuenta que empiezo generalmente, no siempre, pero generalmente cuando tengo gripa, y que afortunadamente hace rato no me da, cuando tengo gripa siento como, la vida empieza a saber feo también. Pero, ¿qué pasa? Yo creo que a todos nosotros que nos ha dado gripa, no nos empezamos a angustiar, a preocupar o a juzgar porque tenemos gripa. ¿Por qué? Porque sabemos que eventualmente va a pasar. Así como dicen, de una gripa no se va a morir. Entonces nos sentimos mal, pero sabemos que no nos vamos a morir. Hay esa certeza de que eventualmente, tranquila, esto va a pasar. Tranquila, esto no dice nada de ti. ¿Y cuál es la mejor forma de pasar una gripa? Hay miles de personas que tienen miles de consejos. Una de las que yo he encontrado que mejor me funciona a mí es dejar que mi cuerpo, es permitirle a mi cuerpo que haga lo que tiene que hacer. Es permitirme a mí misma, y él, ¿sabes qué? Vamos a cuidarnos, vamos a consentirnos, vamos a tratarnos con extra cariñito, porque en este momento lo necesitas, porque en este momento tienes gripa. Exactamente sucede lo mismo emocionalmente, pero en lugar de nosotros decir, ¿sabes qué? En este momento estoy así, o estoy en un pico emocional de para abajo, o de angustia, o de rabia, de preocupación, o de ansiedad, o de tristeza, o de melancolía, o de lo que sea, o de desesperanza, sea la que seas, una que yo conozco muy bien y muy de cerca, es lo que muchos llaman un ciclo depresivo. Una de las cosas que yo me he dado cuenta que ayuda es exactamente lo que ocurre cuando no tiene gripa, es decir, ¿sabes qué? Estoy dándome cuenta que en este momento así es como me siento. ¿Y sabes qué? Voy a dejar que mi sistema haga lo que sabe hacer. Por lo menos para no atravesármelo, por lo menos para tener claridad de si debo hacer algo más o no. Porque igual que la gripa, yo puedo decir, ¿sabes qué? Voy a dejar que mi sistema realmente entre a hacer lo que tenía que hacer. Ahora, si tengo síntomas de neumonía o de una infección o de una fiebre enorme, nuestra propia sabiduría va a saber qué decir. No va a decir, tranquila, que eso es una gripa, no importa, esto pasará. No, uno tiene un sistema interno que dice, hey, es hora de ir al médico. Pero emocionalmente confundimos todo con todo. Emocionalmente nos volvemos una maraña de cosas. Cuando la conversación es emocional, ya desde el principio empezamos a decir, a paniquearnos, uy, me siento así, me he sentido así constantemente. Eso quiere decir que soy depresiva. Entonces, ¿dónde está mi diagnóstico? Entonces, debe haber algo mal en mí. Entonces, esto viene de mi infancia. Entonces, esto viene de no sé qué. Y no caemos en cuenta, hey, en este momento estás pasando por esto. Tu sistema va a saber qué hacer. Tú y yo estamos diseñados con un sistema de sabiduría natural que sabe exactamente, igual como sabe reponerse de la gripa, sabe también cómo experimentar emociones. Sabe también cómo empezar nuevamente a balancear cosas internamente. Y acá esto es clave, porque una de las cosas que hacemos en el coaching es como desentrenarnos y desaprender de toda esa maraña de cosas que nos han enredado. Que empezamos a darle significado, a asumir, ah, tienes esto, significa esto. Eso es lo más contagioso, tóxico que puedes hacer. Te sientes así, significa esto, es por esto. Cuidado con eso. Cuidado con eso, porque a pesar de que parezca supremamente lógico, y esta es una de las invitaciones que te quiero hacer. Entre más defiendas la lógica que tienes en este momento, probablemente que te dice, ah, no, claro, es que si esto te pasa es por culpa de esto. Si esto te está ocurriendo es porque, o significa esto otro. ¿Por qué? Porque la ignorancia emocional que tenemos es increíble, con la que hemos sido entrenados, nos condicionados, todo es increíble. Y desafortunadamente, muchas de las cosas que existen, incluso a nivel de ciencias, o incluso a nivel de psicología, de coaching tradicional, de terapias, están basadas en un malentendido enorme. Entonces, si yo estoy en esa tormenta emocional, y a esa tormenta emocional le agrego un pocotón de juicios, un pocotón de teorías, un pocotón de cosas así, me va a enredar más. No me va a permitir ver con claridad lo que está pasando, no me va a permitir con claridad, ¿sabes qué? En este momento no está pasando nada más grave. Si te ha ocurrido, que yo sé que a muchos nos ocurre, que tengamos esos momentos emocionales, y le quitas el juicio, le quitas todo eso que aprendimos desde chiquitos, ¡ay, no, no, no! El niño está llorando, la niña está llorando. Como si le dijeran a uno, ¡se lo va a comer el coco! ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la emoción? ¿Por qué la juzgamos tan negativamente? ¿Por qué la hemos visto como algo malo? ¡Los niños no lloran! ¡Ya está muy grandecita para que llore! No, mira esa persona tan débil, tan vulnerable, porque tiene... Si tú miras por un momento una experiencia emocional y le quitas a eso el juicio, le quitas a eso el calificativo, le quitas a eso el esto significa esto, le quitas a eso el ¡ay, por qué! la angustia y la necesidad y la desesperación de entender el por qué, le quitas a eso la creencia de que si lo volviste a sentir quiere decir que lo vas a seguir sintiendo, ¿no? Si le quitas eso, si le quitas esa sensación de esto va a ser para siempre y define, me define y dice algo de mí, si le quitas todo eso, ¿qué pasa con la emoción? ¿Cómo cambia eso tu experiencia emocional? ¿Qué tanto ocurre en términos de tiempo cuando todo eso ya deja de ser un factor? Cuando tu experiencia emocional deja de ser un problema, es así de sencillo, ya no es un problema y tu sistema inmunológico, psicológico, emocional sabe exactamente qué hacer. No hay angustia, ansiedad, depresión y demás que dure las 24 horas al día, los 7 días de la semana, no es posible, no estamos diseñados así. Pero todo este enredo en el cual, en el cual, desde el cual estamos convencidos y que muchas veces defendemos sin darnos cuenta, lo que hace es como si tuviéramos gripa y nos la pasáramos en lo frío y no sé, y haciendo todo lo que uno no ha dado acerca de que tiene gripa. Es exactamente lo que hemos estado acostumbrados a hacer. Entonces, si empezamos a entender, tú y yo como seres humanos estamos diseñados para experimentar emociones. Es como decirle a un ser humano, uy, no, ¿tú no estás experimentando emociones? Eso no tiene misterio. Es como decirle a un ser humano, ¿estás experimentando diferentes temperaturas en tu cuerpo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos diseñados a que somos seres con una capacidad emocional y de la misma forma que estamos seres con una capacidad física y gracias a que somos seres con una capacidad física teníamos diferentes sensaciones físicas, somos seres con una capacidad y unos sensores emocionales y tenemos una serie de emociones y las experimentamos. entre menos dejemos de preocuparnos y de problematizar nuestras emociones, le vamos a dar más espacio a nuestra capacidad innata de eso, de vivir emociones sin tener que ser un problema o de tener que sufrirlas. Entonces, como te decía, si le quitamos toda esa connotación cultural a eso, ¿qué nos queda? Y este tema es vital, ¿por qué? Porque en el momento en que el problema emocional deja de ser un protagonista, nosotros tenemos más banda ancha, llamémoslo así, para seguir seguir creando, seguir experimentando, seguir viviendo, seguir sacando, relucir todo ese potencial que tenemos como seres humanos. El momento en que dejamos de problematizar nuestras emociones dejan de ser un problema, así de sencillo. Y por lo menos nos abre el espacio para darnos cuenta si hay algo más que efectivamente sí merezca la pena de mirar, de explorar o de lo que sea. Pero mientras sigamos echándole lo mismo, estamos ahogándonos en un vaso de agua, no porque nuestras emociones, y acá quiero aclararlo como porque puede ser que haya sonado así cuando alguien o de triste a uno o lo que sea, dice, ay, pero sé positivo. No, 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 a mí déjame con esto que esto no me va a matar. Déjame sacar toda mi naturaleza innata que mis emociones no son un problema. ¿De acuerdo? Déjenme saber si esto está teniendo sentido, si tienen alguna pregunta al respecto. Espero que sea de utilidad, déjenme saber si está siendo de utilidad. Voy a saludar al resto. Hola, Alas, Mónica, qué gusto, qué gusto saludarte, muchas gracias. Hola, Eric Corrales, ah, miren, yo puedo mostrar los comentarios. Qué lindo poder verte en vivo, tengo el placer de ser un estudiante nuevo del ICG, futuro coach. Eric, qué maravilla, qué maravilla, bienvenido, si no te había dado la bienvenida, pero qué gusto, qué gusto que nos acompañes en el ICG, ustedes son los que hacen todo esto posible, Eric, mil gracias, aquí estamos. Hola, Raiza, qué gusto saludarte también. Mira, te puedo sacar al aire, hola, Raiza, qué gusto saludarte. Hola, Jenny, Jenny Hansen en México, qué gusto saludarte también. Raiza, creo que estás en Nueva York. Germán Ramírez, saludos desde Cúcuta, hermosa tierra colombiana. Bueno, déjenme saber si está teniendo sentido, si es útil, si tiene alguna pregunta con respecto al tema. Hola, Armín Daniel, Minadeo, qué gusto que estés acá también. Daniel, qué gusto. Demetrio, de mucho aprendizaje, qué bueno, Demetrio. Y me encanta que, me encanta que esto está siendo útil. Y miren, viendo las noticias, especialmente las noticias de Estados Unidos y demás, yo creo que cada vez más estas conversaciones, cada vez más lo que hacemos en el coaching de transformación, es, cada vez más es más relevante, cada vez más es más importante. que decimos, bueno, señores, aquí tenemos que despertarnos, cada vez que vemos más el tema con el planeta, el tema, hemos tenido un avance enorme. Como, como especie, hemos tenido un avance enorme. Ya no hay cosas, antes, antes había muchas cosas que eran aceptables, ahora no. Ahora por lo menos nos paran los pelos de punta, decimos, no, eso no está bien, eso es avance. Ahora, necesitamos salir de toda esa ignorancia emocional, de toda esa ignorancia psicológica del ser humano. Necesitamos volver a despertar a nuestra esencia de potencial ilimitado. Dejamos de, en Colombia hay una expresión que ojalá me la, me la puedan entender en todas partes, y es, tenemos que dejar de comer cuento, de querernos tantos cuentos acerca de nosotros, de, de, de nuestra parte psicológica especialmente. Y qué bueno que estemos acá teniendo esas conversaciones, me, me, me emociona muchísimo. Demetrio, bueno, Demetrio que nos saluda en Perú, mira, aquí te, te vemos todos, Demetrio, muchas gracias. Eh, mira, tenemos una compatriota, Pepita Peña Herrera, desde Lima, qué maravilla. María Quiñones, totalmente en resonancia con lo que dices, experimentando, qué bueno, qué bueno, María, cómo me encanta, cómo me encanta esto, sentirlos acá vinculados con esto en el mismo, en el mismo tren, qué maravilla. Eh, sigo a veces reaccionando ante opinión de otros o de mi pareja. Bueno, Germán, mira que, te invitaría a hacer una cosa y ya nos contarás. Lo primero que se me ocurre ahorita y ya que estamos en vivo, Germán. ¿Qué pasa si das un paso atrás? Porque muchas veces ese tema de, ¿sabes qué? Todavía sigo en estas. Puede sonar a juicio contra uno mismo todavía. ¿Qué pasa si cuando lo estés experimentando das un paso atrás y te quedas solamente con, ah, mira, mira lo que estoy experimentando? Y qué bueno que puedas notar. Lo único que estoy experimentando es todo mi pensamiento que tengo acerca de la opinión de ellos acerca de mí. Porque tú no estás experimentando la opinión de ellos acerca de ti. Tú no lo puedes experimentar. Tú experimentas lo que piensas acerca de la opinión, que tú dices, es válido o no es válido, es el colmo que piensa en esto, o qué injustos son, o será que esto sí dice esto de mí, o será. Todo eso, todo eso que está ocurriendo en ti acerca de eso es lo que tú estás experimentando. Entonces qué bueno que puedas dar un paso atrás y dices, ah, mira, lo que estoy experimentando en este momento es lo que estoy pensando acerca de eso. Nota y me cuentas. Y no pasa nada. Si lo sigues, si sigues, no pasa nada. Qué bueno que te puedas decir, ¿sabes qué? Me siento así o acabo de reaccionar o acabo de hacer esto. Y no pasa nada. No pasa nada. Porque es que muchas de nuestras reacciones, muchos de nuestros juicios ante nosotros mismos, lo que hacen es echarle más gasolina al tema. Y decimos, uy, qué terrible este incendio, terrible este incendio, ven y le sigo echando gasolina. Y no nos damos cuenta que eso es lo que estamos haciendo. Es que bueno que puedas decir, ah, mira, lo único que yo puedo estar experimentando es mi pensamiento acerca de lo que ellos piensan de mí, no lo que ellos piensan. Y lo que ellos piensan de ti es lo que ellos piensan de ti. Pero en donde se vuelve un tema para ti es por lo que estás pensando. Y lo único que necesitamos es que lo notes y que no te juzgues por el tema. Entre menos te juzgues, es menos gasolina que le echas al asunto. ¿De acuerdo? Déjame saber si esto tiene sentido Germán. Armin, qué gusto. En Paraguay, maravillosa tierra que algún día tengo que ir a conocer. Pues qué gusto que nos saludes desde Paraguay. Armin Daniel Minadeo, pues qué bueno. Bueno, espero que esto haya sido muy, muy útil. Déjenme los comentarios. Igual salúdenme, déjenme saber que estuvieron acá. Díganme si fue útil. Ojalá me comenten también que ha sido útil. Y ya seguimos en contacto. Sigan súper sintonizados, que si siguen sintonizados, pues yo sigo saliendo al aire para compartir cosas con ustedes que espero sean útiles. Un gran resto de, o un gran inicio de semana y de, bueno, depende cuando estén viendo esto. Ojalá que tengan un excelente día y nos seguimos viendo por acá. Que sigan expandiéndose mentalmente, espiritualmente, físicamente, de que sigan viviendo en plenitud y nos seguimos encontrando muy, muy pronto. Un abrazo muy grande y gracias por estar acá. Chao. Muchas gracias, Raiza. Raiza, qué bueno, qué bueno que estoy diciendo que sea muy útil. Me encanta eso. Esther en Argentina. Muchas gracias, Esther. Y Delia, gracias por estar acá y por saludar. Bueno, un beso, un abrazo. Nos vemos muy, muy pronto y síganme comentando que acá sigo leyendo. Un abrazo. Chao. 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 Chao.